Me encuentro en este momento frente a una persona muy especial. Los que siguen Santísimo Phil se dan cuenta de que en tantos cortometrajes han salido tantos personajes y ahora estoy con alguien muy especial que ha participado en dos cortometrajes. Uno que se llama Ama en Vida y otro que se llama Adulterio, pero no me acuerdo bien el título. Y entonces ahora quiero presentarles nada menos que a Don Rolando Cuellas Rodríguez. Mucho gusto. Y ahora sí me imagino que los que han visto los cortos ya podrán imaginarse. Él sale de sacerdote y cuéntenos cómo fue esa experiencia de revestirse como sacerdote y de poder escuchar una conversión en esa actuación. Periádico. Sí, estábamos en la parroquia y de repente llegaron unas señoras y me vieron con el hábito de sacerdote y me saludaron, buenas tardes padres, porque ellas se confundieron, pero la realidad es que yo había llegado para hacer una actuación con mi nieto, la verdad. y todo es una experiencia muy agradable porque yo no sabía la magnitud que tenía, el mensaje, todo el trabajo que implicaba. solo conocía su papel. Sí, sí. Cuando yo vi todo el cortometraje, entonces dije yo, era algo muy especial, muy bonito, un mensaje bastante precioso. Sí, sí. Y me gustó haber actuado ahí. Y algo que me sorprendió fue cómo usted hacía los gestos y se miraba tan natural. Si cualquiera podría pensar, él es un sacerdote y en la vida real no. Entonces, eso es algo admirable y creo que ya las personas traen ya como su propio don, digamos. Y otra de las intervenciones que tuvo Ama en Vida, también él sale de un anciano que... Que fue dejado en la siluosa, en la siluosa. Ajá, ajá, exacto. Y entonces también todos los gestos, todos los desprecios que le hacían a ese anciano. Y usted bien lo podía como ejemplificar. ¿Y cómo es que nace eso de la actuación en usted? Cuéntenos un poco, este, porque así por así no puede ser, sino que antes ha habido un historial. ¿Usted alguna vez participó en teatro o algo por el estilo? Sí, en la primaria yo tocaba, toco armónica. Entonces, me gustaba salir tocando esa armónica en las veladas que se hacían, ¿verdad? Era el Día de la Madre, para cuando ya se terminaba el año que hacían la clausura. Entonces, a mí me gustaba mucho participar en eso. Y recuerdo que tenía unos 12 años, cuando participé en Día de la Madre, que salí de Alguacil. Ah, sí. Entonces, llevaba a un pobre hombre, a otro niño, amarrado ahí con mi pistola, rumbo a la comisaría. Al criminal lo llevaban, las cadenas le apretaban, pero aún se resistía. Y el muchachito se, yo lo dominaba y salió la mamá llorando que era su hijo, que lo dejaran ir. Eso me gustaba. Y entonces, ahora que apareció la oportunidad de participar, porque mi nieto, pues, está dentro de lo que es la funcionabilidad de la iglesia. Pues, él participa en el coro y, bueno, prácticamente me dije, bueno, quiere participar, pues, está bien, ¿verdad? Y muchas veces, pues, ha sido por insinuación de él, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pues, sí, me ha gustado y creo que es algo maravilloso, muy bonito. Sí, qué bien. Y también, este, algo que admiro de ustedes, el arte que tienen para la pintura. No sé si nos puede enseñar el cuadro que ha traído ahora. Si nos puede enseñar y que nos cuente un poco en qué se inspiró para hacer esto. Y desde cuándo usted es pintor, porque eso es bien interesante cómo usted ha logrado esta pintura que es hecha en óleo, dice. Sí, es óleo. Ajá, miren qué hermosura, son como dos rocas, ¿verdad? Dos rocas, sí. Y luego, sí, parece fotografía usted. Sí. ¿Y desde cuándo pinta usted? Fíjese que a mí me ha gustado mucho desde 12 años el arte. Ajá. Sí, la actuación me gustaba, pero era algo que no, que no tenía yo mayor oportunidad de, este, solo de niños que participaba ahí ahora. Y en cuanto a la pintura, sí, yo empecé a trabajar en un estudio, Celios. Ah, sí. Pues era una empresa de rótulos. ¿En qué año, más o menos? Ah, allá por 1953. ¿53? ¿Y entonces usted ya había, ya sí, ya, ya pintaba, ya hacía sus dibujos? Sí, estaba en el taller, era un taller de rótulos, Celios se llamaba. Ajá. Entonces ahí, como ayudante, lijando láminas para que hicieran las, y entonces yo ahí me daba cuenta cómo funcionaban las pistolas de aire, los pinceles de aire. Y me fue gustando tanto eso porque siempre me había gustado el dibujo. El dibujo. Entonces, en un concurso que hubo en la escuela, en el tercer grado, participamos en un concurso y yo me llevé de primer lugar. Entonces me mandaron a estudiar artes plásticas. ¿Ah, sí? Sí, ahí yo tenía 12 años. Entonces, desde ahí comencé a dibujar. ¿Eso en el año? ¿Qué año era, más o menos? En 1952. En 1952. Entonces empecé a dibujar y siempre en la primaria me llevé al primer lugar. ¿En dibujo? En dibujo. Y luego estudié en artes gráficas, que era una escuela que funcionaba a nivel popular, no se pagaba, era gratis. Ajá. Entonces, ahí ya con profesores bien especializados empecé a estudiar dibujo, dibujo comercial. Pero la necesidad me hizo ir a trabajar al diario latino dos años, después a la imprenta nacional ocho años. Ocho años estuve en la imprenta nacional. Y de la imprenta nacional llegué a trabajar en una institución bastante seria, que era el INSAFI, Instituto Salvadoreño Fomento Industrial. Ahí ya pues ya en una posición, ya tenía mi cargo yo la publicidad de esa institución. ¡Wow! Y solo trabajé dos años ahí y me pasé a la empresa privada, Amul Business Forum. Esa es una empresa canadiense salvadoreña. Ajá. Ahí trabajé dos 30 años para jubilar. ¿30 años trabajó en esa empresa? Sí, sí, sí. Y ayer, esa empresa se dedicaba al dibujo. Siempre fui el, llegué a ser el director del departamento de arte. Ah, mírame. Qué interesante. Entonces ya haciendo trabajos bastante delicados, me confiaban hacer cosas bastante difíciles. Y gracias a Dios pues que a través de toda esa, de toda esa experiencia que agarré en la vida de las artes gráficas, artes plásticas, logré salir adelante. Y luego que me jubilé, sentí la necesidad de seguir. De continuar. De continuar y entonces me dediqué a hacer pinturitas así sencillas. Y hasta qué medidas ha sido como el dibujo más grande, la pintura más grande que ha hecho. Me he llevado tres premios. ¿Tres premios? Sí. Tres premios que participé en afiches. Participé en un afiche del Ministerio del Día del Trabajo. Me llevé el segundo lugar porque, no sé por qué, pero los jurados se dedican siempre a, a no sé, a, a, bueno, yo sentí que mi trabajo había sido un poco superior a los otros dos que fueron tres premios. Ah, sí. A mí me dieron el segundo lugar. ¿Y qué pintó ahí? Eh, el motivo era el día del trabajo. Ajá. Entonces, hice un hombre como culoso que va empujando un piñón. Y son tres grados las que va subiendo con los pies. Sí. Va empujando. Y en una de ellas dice, justicia social. Ajá. En la otra, trabajo. Y en la otra, este, progreso. Ese, ese, ese para mí era, era un motivo bastante aceptable porque era del día del trabajo. Ajá. Ese fue el primer lugar y el otro, el segundo lugar fue una mano que tiene un contómetro, un contómetro, un, en la mano. Bueno, eh, bueno, eh, bueno, me fui a, a, a recibir el premio, bueno, en el segundo lugar. ¿El segundo lugar se llevó usted? El segundo lugar. De ahí, eh, participé en otro concurso que fue de los, de los juegos centroamericanos y del Caribe. Ajá. También en el segundo lugar, vea, como no pudieron imprimir el primer lugar, no lo, no lo, no lo, no lo pudieron imprimir porque eran unos sellos, para unos timbres. Me llamaron de correo de El Salvador y me dijeron, mire, queremos que nos dé permiso de imprimir su segundo lugar. Guau. Entonces les dije que sí, lo imprimieron en unos, en unos sellos postales que valían cinco colones. Y, y, y esa pintura en con qué la hizo, en con qué, como, con témpera. Témpera. Ah. Y qué dimensión tenía, qué tamaño tenía. Era 16 por 20. Ah, sí. Y cuando estaba trabajando allá en, en, cuando estaba trabajando, eh, que duró cuántos años en la... Mul Business. Ajá. Y ahí, este, hacía también, este... Sí, es que esa empresa hace, fabricaba facturas comerciales. Ah, ya. Cheques y, este, papel para computadoras, el papel CPU. Ah, sí. Que tiene dos. Ajá. Perforaciones. Ajá. Y, este, hoy creo que ya no existe el papel, ¿verdad? ¿Cómo no? Todavía. Sí, siempre. Ah. Te ocupan, en el segundo postial, para hacerlo de las citas. Ah, sí, verdad. ¿Verdad? Ajá. Se hacían los recibos de la, de la CAES. Bueno, esa empresa, le vendió a otra empresa que ahora se llama, este, ah, ¿cómo que se llama esta empresa? Ajá. R.R. Donnelly. Donnelly. Pero ya, esa empresa ya está manejada por mexicanos. Cuando yo trabajé ahí, era manejada por, por, la administración era cubanos. Eran cubanos. Ajá. Y, entonces, este, logré, logré llegar a, a trabajar los, el tiempo que necesitaba para, dice, jubilado. Jubilado. Y, actualmente, este, ¿cuánto tiempo dedica para, para el dibujo? Porque, como dice que es ya como su hobby, vea, digamos, es como para, para desestresar, como para divertirse, como, no sé. No, se me olvida que tengo que comer. Jajajaja. Todo el día paso sentado pintando y, y cuando vengo a ver, son las 2 de la tarde y yo no he almorado por estar aquí ahí. Me gusta mucho. Sí. Híjole, qué bueno. Eso es como la señal de cuando a uno le gusta algo que hasta le olvida de comer. Jajajaja. Y, 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 en el mes, este, ¿cuánto se tarda para hacer, como, por ejemplo, esa pintura? ¿Cuánto tiempo se lleva? Eh, por momentos, eh, por, por, por rato, ¿verdad? Ajá. Esto lo hice como unos 3 días. Ah, qué rápido. Sí. Y las ideas algunas veces, eh, hoy se da una, una situación muy bonita que, en, en las, en los programas que tienen los, 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 los teléfonos, por ejemplo, hay una, hay una aplicación que se llama Printer. Ajá. Ahí salen una infinidad de paisajes, sí, pero maravillosos, preciosos, y de ahí se tomó las ideas, ¿verdad? Este, por ejemplo, es, 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 es una idea de ahí. Ah. Ahí la tomé. Claro, que con mi estilo, ahí está, yo solo tomé la idea. Sí, sí, el cabal, la idea. No hice mi estilo, ¿verdad? Ah. No es igual. Ajá. Yo vi ahí, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, sí. Y hay una infinidad de paisajes, o sea, pero también, yo, paisajes de aquí, nacionales, ¿verdad? Sí, sí. Retratos también, retratos. Hombre, he pintado a muchas personas. Y en el, en el mes, como, ¿cuántas pinturas se viene, este, haciendo? Mire, fíjese que, como, en diciembre, eh, me fui para Estados Unidos, y estaba en Texas, hacía mucho frío, y mi hija y el esposo se iban al trabajo, entonces me dejaban solo. Ajá. Eh, de ahí me fui para, para Nevada, otros mes, 15 días, y estando allá logré hacer como 10 cuadros. ¿10 cuadros? Sí. Sí, qué bueno. Solo en Texas hice, hice como, hice como 6, sí, 6, o 7. Y, 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 y para, y para hacer esos cuadros llevaba sus, 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 yo, ya compré los. Ah, ya compró los, las herramientas. Sí, ya los compré. Ah, qué interesante. Sí, en Estados Unidos, hay una gran variedad de materiales. Ajá. Hay una tienda que se llama Michael, que ahí hay de todo, pues, hay caballetes, pinceles, pinturas, de todo lo que usted quiera. Y como aquí, vea, aquí está diseño, está la moderna, bueno, y ahí en la moderna, pues, en cuenta de todo, es fabuloso llegar ahí, encontrar que hay de todo tipo de materiales. Sí, qué interesante, pues, lo voy a comprometer aquí con los que nos van, los que nos están viendo en este video, que, que me pinte a mí como si es que puede ser retrato, y me hace bonito, digo yo. Bueno, pues, agradecemos a nuestro hermano Rolando Cuellar, que participa en la actuación de Santísimo Philly, que ahora, pues, nos ha contado un poco sobre la historia, cómo él ha venido evolucionando en la pintura, y ahora, pues, su hobby es pintar, y posteriormente les voy a mostrar el cuadro que me va a hacer, ojalá que me lo haga barato, me lo haga gratis. Bueno, entonces, vamos a terminar la transmisión, y que Dios les bendiga, y que sigamos prosperando en la vida, creo que es importante el hecho de encontrarnos con personas que, que han forjado toda una vida en medio de dificultades, pero que finalmente continúan. Me llama la atención cuando alguien se enamora de su trabajo, que incluso hasta se le olvida de comer, y eso es como un, es un signo de que el poder entregarnos en el trabajo, y de esa manera, pues, ir perfeccionando lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque Dios nos ha puesto talentos, y esos talentos, pues, hay que ir desarrollándolos día con día. Que Dios les bendiga, y hasta aquí llegamos con este video. Gracias. 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 Gracias.